Se viene la próxima temporada y con un simple accesorio le podemos dar un toque distinto a nuestro equipo, a nuestro look. Así que están todas invitadas a pasar por cualquier sucursal de Soleil que está en todos los shoppings, bueno en el centro, en todos lados y darte ese pequeño toque de color o tal vez un toque de brillo con un simple accesorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.